Probando el buff de las arqueras y del espíritu, comienza atacándome con globo y fijaos que bien congela al espíritu de hielo y le defiendo fácil. Acompaño al tesla con ballesta en ataque, tiro tronco a los guardias, me defiende con bola pero le hago muchísimo daño. Cuando me juega el sabueso desde atrás me voy al ataque con ballesta y fijaos que rápido pegan las arqueritas y con bola me cargo al globo, me las mata con zap pero mi ballesta hace muchísimo daño. Y ahora toca defender su bus, acompaña a su sabueso con dragones y lo distraigo con larris y un buen caballero, preparo mis arqueritas defensivas de nuevo, tiro tronco a los guardias, un buen espíritu, me las mata con bola pero no hay problema porque yo también le tiro bola y defiendo bien. Me voy al ataque con ballesta, congelo a su globo con el espíritu que está op, la protejo con tesla, mi ballesta hace muchísimo daño y fijaos mis arqueritas como ellas solas se cargan al sabueso prácticamente. Creo que las arqueritas junto al espíritu van a estar muy fuertes así que les recomiendo que las usen, tiro un tronco táctico, tiro bola y acabo ganando. ¡Un saludo!